El municipio ya desde el día 1 de este inconveniente, el lunes, primero intimó a la empresa para que dé explicaciones de los motivos por los cuales nos estaba prestando el servicio. Y bueno, ya el martes por la noche el Intendente Garro hizo una presentación judicial, precisamente en la justicia penal, para pedir que se garantice la prestación del servicio. La situación hoy es la que, bueno, ustedes conocen, en el parador de la ruta 11 de la línea expreso, hay 100 unidades más o menos que están ahí, que tienen obstruido el ingreso y el egreso, que no se pueden utilizar. Y bueno, ese es el meollo de la cuestión. ¿La intimación qué es para que la empresa acuerde con los choferes, para que los choferes levanten la medida? El requerimiento de la justicia es para que garantice la prestación del servicio. Así que nosotros lo que nos interesa, obviamente detrás de esto tiene un trasfondo, un trasfondo que es un conflicto laboral que nosotros queremos que se solucione definitivamente, pero digamos como primera medida y antes que nada que se liberen los colectivos para que los choferes que quieren, digamos, trabajar y que quieren, digamos, prestar el servicio puedan hacerlo. ¿Es una especie de aviso de que el municipio puede tomar acciones aún más importantes si no se garantiza justamente la prestación del servicio? Sí, a ver, el municipio, vuelvo a lo mismo, esto es un conflicto de naturaleza laboral, de hecho hay, está interviniendo también un juez laboral, hay algunos de los trabajadores, choferes, que están haciendo el reclamo, que hoy están amparados por la justicia, por una medida cautelar que se dictó el año pasado con el conflicto que hubo en la misma línea en octubre, esos trabajadores hoy no tienen riesgo su cuestión laboral porque justamente están amparados por la justicia, después hay otro grupo de trabajadores que por lo que nos pudimos interiorizar fueron contratados durante el verano, por un contrato a plazo fijo, son contratos que tienen fecha de finalización, esos contratos se terminaron y obviamente como terminó la temporada porque era para cubrir licencias de vacaciones, no fueron renovados. Bueno, ellos están haciendo su reclamo, obviamente que si consideran que les asiste un derecho tienen que ir a reclamar a la justicia, pero nosotros lo que estamos exigiendo es que se preste servicio. Es importante aclarar porque a veces se hacen paralelismos respecto al conflicto del año pasado, el año pasado estamos hablando de más de 100 choferes, ahora en esta ocasión son 10 o 12 los choferes que se están manifestando, con lo cual menos justificaciones hay para que no se preste el servicio. Gracias.